Bien, buenas noches, honorable vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, en su persona, a todos los miembros, personas que nos honran con su visita, en una lluviosa tarde, yo creo que vamos a combatir la sequía con actividades de salud, cada vez que hacemos una actividad de salud hay un rico copioso aguacero, pero para la cantidad de público que hay, yo creo que ha sido todo un éxito porque tenemos casi un auditorio lleno, pues a un gran aguacero de todas las tardes. La Fundación Global Democracia y Desarrollo realizan su tercera actividad de salud del año 2013. Hoy tenemos un debate que es a nivel mundial. A nivel mundial se están suscitando dos grandes temas, era como la película de la tormenta perfecta, se han venido colisionando dos grandes temas que vienen arrastrándose desde hace años. Uno es el, la conducta biologista de, el tratar los fenómenos psiquiátricos y psicológicos, de, en otras palabras, de si todos los problemas psiquiátricos o psicológicos se resuelven con medicamentos. Esa es una polémica que ha venido desde hace muchos años, pero que se ha venido acrecentando. Donde también entra un elemento y un rol importante que es el rol del negocio, el rol de la industria y esa conducta que tienen, ese debate que viene arrastrado en los psicólogos y en los psiquiatras, de si la conducta debe ser eminentemente reduccionista o biológica o simplemente cada problema debe de ser tratado con medicamentos. O si no, o si se aferran a la conducta tradicional de tratar los problemas sociales y psicológicos, viendo desde el punto de vista social y viendo desde el punto de vista más al paciente. Eso es un debate a nivel mundial. que en el pasado congreso de psiquiatría, creo que de octubre o noviembre del año 2012, realizado por los psiquiatras y los psicólogos dominicanos, este debate volvió a ponerse en primer plano en la República Dominicana. Pero se le suma otro tema sumamente importante que ha estado en los últimos 10 o 12 meses en el debate entre los psiquiatras y los psicólogos, no solamente de República Dominicana, sino a nivel mundial, que es con el lanzamiento en el pasado mes de mayo del DSM-5. Como ustedes bien saben, donde se diagnostican los problemas de la conducta del ser humano. Aquí el debate es si con este nuevo DSM-5, tantas personas que hoy no consideramos normales, vamos a pasar a ser patológicos y vamos a terminar el mundo entero tratado con medicinas pastillas. Para eso, el Centro de la Salud de la Fundación Global Democracia y Desarrollo se honra hoy en tener cuatro destacados profesionales. El doctor Carlos de los Ángeles, un eminente psiquiatra de 35 años de ejercicio profesional, para los que quieran, ahí le pueden calcular la edad. El doctor de los Ángeles, profesor de la residencia de psiquiatría. Los cuatro tienen un amplio currículo que yo me voy a tener la libertad de ahorrármelo, porque además son personas públicas muy conocidas y además le quitaría tiempo la presentación de cada uno de ellos. El doctor de los Ángeles va a exponer la crisis de la psiquiatría y de la psicología en el siglo XXI, un nuevo paradigma, como una pregunta, un signo de interrogación, y que va a ser debatido por los destacados profesionales de la conducta y de la salud. El doctor Fernando Sánchez Martínez, pasado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex presidente del Colegio de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, autor de nueve libros, y además profesor y director tanto de la residencia de psiquiatría del Hospital Padre Villini, como con el doctor César Mella, egresado de psiquiatría de la Universidad de La Habana, autor de nueve libros, conductor de programas, pero además también ex presidente del Colegio Médico Dominicano, igual que el doctor Sánchez Martínez, ex presidente de la Asociación de Psiquiatría, y mi ex presidente también de la Asociación Panamericana, Latinoamericana de Psiquiatría, y por el reputado y conocido psicólogo Eladio Hernández. Eladio Hernández, psicólogo conductual de la conducta, conectivo, y además egresado de la Universidad de Bulgaria, miembro destacado del grupo DEGI-1, conductor del programa también junto con los doctores Héctor Héctor Herrera, Guerrero Heredia, y con el doctor Mario Lama, de los programas de salud de la Z-101, y también ex presidente del Colegio Dominicano de Psicología. Ellos debatirán el problema de la psiquiatría, crisis de la psiquiatría en el siglo XXI y de la psicología. Lo dejo con el doctor Carlos de Los Ángeles. No sin antes invitarle, venga profesor, no sin antes invitarle a que entren a nuestro portal saludfunglode.gov.do, donde todos ustedes podrán actualizarse con temas de interés. Tienen una biblioteca virtual única, tienen acceso a todas las revistas médicas, a todos los enlaces, pero también nos pueden seguir por Twitter en arroba saludfunglode. No solamente queremos que nos sigan, sino que lo hagan parte suyo y que sea una acción interactiva, porque esto en realidad es una herramienta que queremos que sea de todos. Con ustedes el doctor Carlos de Los Ángeles y su crisis de la psiquiatría en el siglo XXI. Buenas noches. Me van a excusar que estoy un poquito disfónico, pero les tengo buenas noticias. La gripe me dio hace dos semanas, de manera que ya no se contagia. Bueno, debo saludar a nuestra vicepresidenta, doña Margarita Cereño de Fernández, no como vicepresidenta, sino para agradecerle que esté aquí en el afecto que nos unen los estudios de la complejidad, que casi nadie sabe eso, que usted es una estudiosa de la ciencia de la complejidad. Bien, pues vamos a ver esta crisis de la psiquiatría y la psicología del siglo XXI, si haya un cambio de paradigma. Los comentaristas ya se lo han... Bueno, basta con que estos tres colegas sean los que van a comentar la conferencia para decir que, bueno, quizá el que menos conoce la crisis soy yo, ellos son unos grandes expertos en esto. Vamos a ver el problema del miedo injustificado a las crisis. La gente cuando oye crisis entra en pánico, así le provoca alarma, pero las crisis son bifrontes, como Janos. Uno mira al pasado, una cara mira al futuro. La crisis es riesgo, pero también es oportunidad. Todos los días los medios de información nos comunican crisis energética, ambiental, alimentaria, migratoria, de salud habitacional, empleo, seguridad ciudadana, espíritu, crisis total, global. La característica común a todas estas crisis sectoriales es que son complejas. Esto significa que son producto de interacción de múltiples variables que, al interactuar incluso con las variables que son o están ocultas al observador, generan procesos emergentes de los cuales surgen productos totalmente diferentes a las variables que le dieron origen a la crisis. Una de las dificultades que al intentar resolver los problemas complejos mediante soluciones lineales causa efecto, los problemas se multiplican. Las crisis complejas meritan de soluciones desde la complejidad, es decir, no lineales. Por ejemplo, la criminalidad no se resuelve sólo con mayor patrullaje policial y todo eso lo que entendemos rápidamente porque lo estamos viviendo y lo hemos vivido. Resulta, pues, incomprensible que psiquiatras y psicólogos, expertos en crisis, empujados por la promesa del enfoque biológico, cayeran en un manejo de los pacientes casi exclusivamente con psicofármacos y no se percataran de la aluvión de problemas psicosociales que abrumaban a sus pacientes y a ellos mismos. Su propio quehacer disciplina caería también en la crisis, como efectivamente ha ocurrido. Las ciencias de la salud mental se enfrentan a una profunda crisis. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, por ignorar que las crisis en la ciencia son recurrentes y necesarias, es decir, previsibles, debían esperarse. Pero en ese palacio de cristal de la biología reduccionista creíamos que íbamos a lograr la solución de todos los problemas mentales por la vía genética y biológica. Segundo, el no poder determinar con claridad cuál es el objeto de estudio de la psicopatología y eso parece un contrasentido. El objeto de estudio de la psiquiatría es el hombre enfermo psíquico, así todo junto, como una totalidad. Tercero, la ilusión promocionada por las farmacéuticas de que las enfermedades mentales se podían reducir a enfermedades del cerebro. Así tanto la psiquiatría como la psicología creyeron encontrar la solución de problemas muy complejos mediante fórmulas lineales. Es cierto que a esa ilusión contribuyeron los extraordinarios avances en el conocimiento físico-químico de la neurotransmisión y las técnicas de neuroimágenes. Sin embargo, en la raíz de la crisis actual, Alfred Adler encontraría una motivación más profunda, un sentimiento de inferioridad que ha quejado a los psicólogos y psiquiatras por casi dos siglos. Los psiquiatras se sientan inferiores frente a las demás especialidades médicas, pues ante su falta de, entre comillas, objetividad científica, lo cual no existe, todo el que le diga, yo soy muy objetivo, le está hablando mentira, aunque no se dé cuenta de que está hablando mentira. Se sintieron médicos de mentiritas y los psicólogos peor, porque ni eran psiquiatras ni eran médicos. Entonces este sentimiento de inferioridad hace buscar salir de la duda, es decir, disminuir la incertidumbre y la duda a base de abrazarse de la linealidad causa-efecto del biologicismo. En nuestro afán de reconocimiento, en la comunidad científica, la psiquiatría fue abandonando el quehacer fundado en las humanidades y ahí perdió una pata importante de su accionar. Esa parte es la que yo llamo psiquiatría tuerta, la psiquiatría que solamente mira lo biológico y todo lo psicosocial lo pierde de vista. La situación llevó a Stephen Sharpton, presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, a declarar que se había pasado del modelo biopsicosocial a un modelo biopio-bio-bio. La mayor expresión de esta postura es el manual de diagnósticos y estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría, conocido como DSM, que ya es famoso en el mundo entero. Desde entonces, claro, yo con una formación clínica basada en la fenomenología alemana y española, siempre mantuve mi oposición a que se utilizara ese diccionario, porque la psicopatología y la psiquiatría es mucho más que un diccionario, obvio. Pero bueno, claro, esa postura ha hecho que estos 32 años sean muy duros para mí, hasta el año pasado, que el 15 Congreso Americano de Psiquiatría destapó la realidad de la crisis, con los trabajos de Manuel Montes de Oco, un neuropsicofarmacólogo dominicano, radicado en Estados Unidos por 26 años. Eso hizo que cambiara de rumbo la psiquiatría que estaba, y la psicología, que estaban en el país básicamente dormidas. No había debate, no habían… Las únicas actividades que se hacían eran las de los laboratorios con las sociedades para presentar medicamentos o sobre efectos de medicamentos en determinadas circunstancias. No se trata, por supuesto, esto de una tarea de dos días. Aquí hay que ir contra intereses poderosísimos que mueven 90 mil millones de dólares al año. Pero esa industria está basada en… inspirada en George Kennan, que es uno de los arquitectos del consenso neoliberal de Washington, que hoy está más visible que nunca en el dominio del mundo. ¿Qué dice George Kennan? Pongan atención a esta belleza de declaración de George Kennan. Hay que dejar de hablar de objetivos vagos e irreales, como los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida y la democratización. Y utilizar conceptos de fuerza que no estén entorpecidos por eslóganes idealistas sobre el altruismo y beneficiencia universal, aunque esos eslóganes queden bien y de hecho sean obligatorios en el discurso político. El reduccionismo biomédico se tambalea. Ha llegado la hora de la ciega. Separar la mala hierba de la buena hierba. ¿Cuál es la mala hierba? Las falsas creencias, la arrogancia como defensa ante la herida narcisista que causa la verdad, los intereses pecuniarios y la intolerancia para que crezca una buena hierba. ¿De qué? De humildad, de colaboración, desinterés e integración de múltiples saberes en un solo cuerpo doctrinal. Parece que lo hubiera escrito Edgar Morán, el creador del pensamiento complejo, pero lo escribí yo. Bueno, las revoluciones científicas. Bueno, ustedes saben que Thomas S. Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, dice, bueno, cuando una comunidad científica acoge un paradigma como propio durante un tiempo, esa es la ciencia normal. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, la ciencia normal comienza a fallar en dar respuesta a los problemas que se van planteando. Bueno, cuando falla el paradigma aceptado generalmente, entonces la ciencia entra en crisis, en oscilaciones rápidas, en discusiones, en cambio de temas, de visión, etcétera, etcétera. Entonces, esa crisis tiene que dar lugar a una revolución científica que es un cambio de paradigma. Claro, al final de su vida, Thomas S. Kuhn, como se le atracó tanto por el término paradigma, lo cambió por cambio de matriz disciplinada, que es lo mismo pero más bonito. Así ha ocurrido en el modelo biomédico, en psiquiatría. Luego de 40 años de investigación biológica, no contamos con ningún marcador bioquímico o genético seguro para diagnosticar esquizofrenia, depresión o manía. El diagnóstico sigue siendo clínico. Un error grave ha sido de conocer que no se trata de psiquiatría basada en la evidencia contra psiquiatría basada en narrativas, ni de métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ya que las modernas ciencias de la complejidad nos muestran que son posturas necesariamente complementarias. La confrontación, dice el desviado, entre lo biológico y lo psicosocial es irrelevante. Basta un solo ejemplo. Existe un aparato fonador, este que tengo yo dañado hoy, y localizaciones cerebrales del lenguaje, el área de Broca. Pero esas estructuras somáticos funcionales no comprenden nada del habla, no entienden el sentido del habla. El sentido del habla tiene que pasar a través de la cultura, no de la biología del cerebro humano, sino a través de la historia y de la cultura, que es lo que determina que cuando el papá mira al hijo y hace así, ya el hijo entendió. Pero el área de Broca no entiende absolutamente, es bruta, no entiende nada del lenguaje. El otro error grave es haber dado prioridad al acto clínico individual, abandonando el enfoque sociocomunitario que nos permitía el tratamiento en el medio familiar, sin internar al paciente, y la prevención de los factores psicosociales causantes de estrés. En este momento histórico, nos encontramos ante la disjuntiva de rescatar la visión clínica de nuestra disciplina o permitir que se convierta en una subespecialidad de la neurología, lo cual haría desaparecer la psiquiatría. Debemos dar un nuevo sentido al enfoque biopsicosocial y espiritual. Toda esta crisis nos acosa, ¿por qué? Por haber dejado nuestra especialidad a la deriva y en manos de la industria farmacéutica, la cual decide hasta los temas que se deben tratar en nuestros congresos. Y la orientación de nuestra educación continuada. ¿Cómo va una empresa a determinar la orientación de una ciencia, cuando ciencia y empresario no tienen los mismos objetivos, por Dios? Hemos puesto a la psiquiatría en riesgo de desaparecer. La crisis actual. Bueno, pues ya conocimos el origen de la crisis y la naturaleza de las revoluciones científicas, pero ¿en qué consiste la crisis? Bueno, que las profesiones de la salud mental vienen siendo cuestionadas desde frentes internos y externos. Tenemos, por ejemplo, el llamado libro blanco de la Federación Francesa de Psiquiatría, 2012, donde dicen, grave riesgo de que la psiquiatría esté perdiendo su razón de ser. Eso es para ponerse a llorar. Que a uno le digan, mire, la ingeniería o el derecho que usted estudió por tantos años está a punto de desaparecer. Dice, pues, ¿qué pasó? Dudas de que la psiquiatría pueda sobrevivir ante el avance de una ideología y ideología no ciencia que reduce la enfermedad mental a las ciencias moleculares del cerebro. Tres, los adalides de la llamada psiquiatría biológica pretenden que se convierta en una neurología o una subespecialidad de la neurología. Ustedes van a ver que diferentes autores van citando lo mismo. Dos factores que compitan contra la psiquiatría. El reduccionismo biomédico y las formas de gestión onubilada por los costos, que es lo que ahora estamos en el mundo de la eficiencia y la eficacia. Y nos olvidamos de lo humano. La remedicalización de la psiquiatría por medio de la moderna síntesis de Wilson, muy citado por los psicólogos evolucionistas, de reconstruir, pretende Wilson, todo el pensar y el quehacer humano desde sus fundamentos biológicos y olvida toda la cultura, la historia, etcétera, etcétera. Esa es la moderna síntesis. En nuestra región, Suramérica, principalmente, el libro negro de la psicopatología contemporánea plantea el rescate de la psicopatología clínica y no en base a estadísticas. Alertarnos sobre el peligro de estar escuchando a los fármacos y no al paciente, donde debemos descifrar con la escucha la clave y los códigos de las enfermedades. Ahí está el libro blanco de la psiquiatría y el libro negro de la psicopatología. Los colores no sé por qué lo eligieron así. Fue casual. Por fuerza de la inercia, hemos cedido a los intentos de destrucción del sujeto, porque estamos convirtiendo al hombre, al ser humano, en un objeto. Estamos, incluso, hay psicólogos evolucionistas que públicamente niegan la existencia de la subjetividad humana. Entonces, yo siempre pregunto, bueno, ¿y de qué psicología entonces usted va a hablar y cuál va a ejercer? Porque la psicología, precisamente, es una ciencia de la subjetividad humana. Y usted, como biólogo evolucionista, me está diciendo que la subjetividad humana no existe, pues no debe existir la psicología. Hemos permitido, y así mismo es, según esa imagen, un elefante en nuestra tienda de cristales. Hemos dejado que el elefante del DCM se metiera en la psiquiatría, y como nosotros la psiquiatría es de cristal, pues este elefante está siendo de las suyas en esa cristalería. La psiquiatría biológica y la industria farmacéutica han patologizado emociones de la vida cotidiana, abusando del cedulo diagnóstico de fobia social. Christopher Lane, Premio Prescript 2010, al mejor escrito médico en Francia. Al recibir el premio, Christopher Lane dijo, deseo que el Premio Prescript 2010 sirva para llamar la atención sobre las maneras arrogantes y a veces ridículas con las que se aprobaron formalmente 112 trastornos mentales nuevos en 1980. Una fábrica de trastornos. Nadie va a quedar sano. Por su parte, Richard Bentham, galardonado en dos ocasiones por la Sociedad Británica de Psicología, con la que dice, hay una pobreza epistemológica con la que se quiere justificar y valider que la esquizofrenia sea una enfermedad mental con marcadores biológicos genéticos, convirtiendo en dogma de fe lo que siempre fue una hipótesis de trabajo. Pero no queremos trabajar con hipótesis de trabajo, sino con la firmeza y seguridad de la medicina somática, lo cual no corresponde a la esencia y naturaleza de la psicología y de la psiquiatría. Por último, Bentham, en medicalizar la mente, dice, ni con la aplicación tramposa de la estadística se consigue reducir la baja fiabilidad de los diagnósticos que tanto la academia como los mercados pretenden vender como científicos. intenta desconocer que una colección de hechos no hace a una ciencia. Pero además que la verdad científica siempre es provisional e inconclusa, siempre está en movimiento. La razón científica, contraria a la razón ideológica, es siempre una razón abierta. La psiquiatría y la psicología, como ninguna otra ciencia, no pueden excluirse de la interacción social. Claro, Miquel Foucault ya nos enseñó que la interacción social se da en los ámbitos de poder saber discurso y deseo. Y esta revolución científica debe tomar en cuenta esos ámbitos de poder saber discurso y deseo, porque el poder genera discursos que se legitima a sí mismo. Y hay que deconstruir, como derrida, el discurso que legitima el estado actual de cosas. Debemos tener cuidado con el DSM, gotea ideología por todos lados. Mientras la psiquiatría es ciencia, a la vez biológica e histórico-cultural, es decir, humana. No es que desdeñemos lo biológico, es que le damos el lugar que le corresponde dentro de las ciencias. El resultado actual ha sido que las soluciones propuestas por el DSM han causado más problemas. López Iboraliño, un pasado presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo hice mi entrenamiento, encuentra tres fallos en la génesis de esta crisis en la psiquiatría. El recurrente fiasco de la nosología, es decir, de la clasificación de los cuadros nosológicos, la persistencia de la perspectiva dualista cartesiana, causa-efecto, mente-cuerpo, es decir, separaciones siempre, cuantitativo-cualitativo, que es el dualismo cartesiano que nosotros pretendemos rebasar. La continuidad de un localizacionismo para explicar el comportamiento normal y el patológico. Dice López Iboraliño, la psiquiatría carece de una definición de trastorno mental que cubra todas las situaciones. Existen dificultades en delinear una distinción precisa entre la normalidad y la psicopatología, y la mayoría de estas categorías diagnósticas, entre comillas, no están validadas por criterios biológicos. Fíjense que dice normalidad y psicopatología. El problema es que queremos buscar la normalidad, y lo que debemos buscar es la normativa de una sociedad y una cultura y una época histórica determinada, normativa. Normativa, y quien se sale de esa normativa pudiera tener un trastorno mental. Pero la normalidad, ¿no?, porque es un concepto muy equívoco. No existe prácticamente ningún marcador neurobiológico útil para el diagnóstico de un trastorno psiquiátrico mayor. Él entiende que la conectómica es la que va a resolver la crisis, pero no alcanzó a unir la conectómica con las demás ciencias de la conducta y con las ciencias de la complejidad, que es donde precisamente es el futuro. Es decir, las ciencias del siglo XXI son las ciencias de la complejidad. ¿Qué es lo que hace la conectómica? Bueno, un estudio de redes, mapeo que ustedes han visto del cerebro, es decir, determinar cómo están conectadas 100 mil millones de neuronas, cada una con 10 mil conexiones a otras neuronas, para lograrlo se llama la creación de modernas tecnologías. Aquí está el proyecto Clarity, que ha hecho una técnica que despoja de la sustancia blanca y de la grasa al cerebro post-mortem, y entonces ya se le quedan las conexiones al descubierto. El proyecto de Rafael Yuste y Barack Obama, que acaba de anunciar. Yuste es un madrileño del barrio de Arguelles, que es el barrio donde queda la mayor influencia de la Universidad Complutense de Madrid. Yuste es uno de los ideólogos y creadores de ese proyecto Brain Project. Por la misma vía, se decanta el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, por boca de su director Thomas Insel, quien al rechazar al DSM-5, informa que se utilizan los resultados del Redox, que es un nuevo método de investigación, pero siempre biológico. Alan Frances, que fue el que hizo el DSM-4, ha criticado acremente al DSM-5. Pero en la discusión en Sakai Street Times dice, nadie gana entre la APA y el NIM, nadie gana, los pacientes pierden. El caso es que las soluciones propuestas quedan inmersas en lo biológico siempre. En el caso de nuestro país, no debemos plantearnos la situación entre la APA y el NIM. No se trata de quién gana ni quién pierde. Nosotros apostamos a soluciones donde todos ganemos. Los neurocientíficos, aportar sus conocimientos junto a los científicos y pensadores psicosociales para que ganen los pacientes y el país. La polémica ha llegado al gran público. Antes de esto, déjenme decirles que, ¿cómo desapareció el vocablo neurosis, el concepto de neurosis, del lenguaje psiquiátrico y psicológico? Pues simplemente porque pasó al gran público. Y en el gran público adquirió a veces connotaciones peyorativas. Fulana, te estamos diciendo, esa es una neurótica. Entonces ya eso no era ciencia. Kurt Schneider, gran maestro clásico alemán, dice, no debe utilizarse el término neurosis porque ha perdido su sentido por la popularización del término. Bueno, pues dejó de usarlo y por ahí siguieron todos un término freudiano y que Cullen había acuñado antes como enfermedad de los nervios sin lesión somática. Riquísimo, riquísimo. Un concepto riquísimo para la psicopatología. Pero se popularizó y hay que quitarlo de la ciencia. Bien, aceptamos. Pero ahora vamos a ver qué pasó con el DSM norteamericano. Para que ustedes vean, si no es peor lo que está pasando con el DSM norteamericano que lo que pasó con el concepto de neurosis. Y si esto no es suficiente para descartarlo como guía. Fíjense en el New York Times y The Economist, una revista de economía mundial sumamente influyente en el mundo de los negocios. En la mayoría de los casos, la esperanza de encontrar marcadores biológicos específicos se ha desvanecido. Los aludes de barro más grandes proceden de la exploración del cerebro y la genética. Esto es 18 de mayo. El afán por las Biblias ha logrado aumentar en vez de disminuir las críticas. ¿Por qué? Porque lleva a diagnósticos equivocados, sobre diagnóstico, medicalización del comportamiento normal y la prescripción de un gran número de medicamentos innecesarios. Este es el estado en que se encuentra una especie de torre de Babel. y la prescripción del học de joven. 2. Los Farah Paz no 2. ¡Aquil 3. 4. 6. 0. ¡Gracias! 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 Vamos a cortar ahí Pero miren, tratando de justificar desde el año 98 Los diagnósticos de trastorno por déficit de atención Es cuando querían meter los psiquiatras dentro del sistema educativo, psicólogos y psiquiatras del sistema educativo norteamericano, justificando el trastorno por déficit de atención. Y para 1965 se convirtió en leer. Se les dio luz verde a los psiquiatras para que etiquetaran y drogaran a los estudiantes al por mayor. Eso le daría un label ADD o ADHD. En 1987 se etiquetaba libremente a los niños con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En un año se diagnosticó a 500.000 niños americanos con este trastorno. Para 1994 esa cantidad se ha elevado a 4.4 millones. Fíjense, el señor que está dirigiendo es David Cooper, el jefe de tarea del DCM-5, y llama a Vonnegut a que describa un cuadro de trastorno de déficit de atención. Any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology? Mark, would you like to? Since you see them in your practice. The end. There are, I mean, I think the panel has been, Frank, and, you know, the difficulties here are a mess. In terms of, of, uh, um, um, these, I mean, uh, it is hard, it's very hard to not answer this question. There, um, they cannot, you know, even when, um, uh, they are, as it's driven by a more, there are some people in the world. Es un efecto, eh. Um, and I think, you know, we, uh, I, I, I do, I think, the part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Pero esta escandalosa misión no detuvo a los psiquiatras de las escuelas. Dos años después, el número de estudiantes americanos diagnosticaron. Cualquiera de los residentes del hospital psiquiátrico, padre Villini, de primer año, describe el trastorno por déficit de atención perfectamente. Y este experto pone a uno hasta, bueno, el que estaba al lado se ríe porque le da vergüenza ajena. Dice, ¿cómo este hombre que es el que ve los pacientes? Porque David Cuffer no ve pacientes. Los que hacen el DCM-5 nada más ven papeles, resultados, no ven pacientes. Nosotros vemos resultados y vemos pacientes. Porque vivimos en eso todo el tiempo. Bueno, pues, aquí está, perdón. La torre de Babel, del DCM-5. Bueno, la gran explosión de… ¿Usted me explicó el primer video? El primer video es para que ustedes vean que… Gracias, porque así puedo hacer una pequeña observación. Yo me alegro de haber sido niño en la década de los 50 y no ahora. Porque mire que Fernando Sánchez y yo jugamos con muchos aviones de madera y carreteábamos el día entero en el barrio Mejoramiento Social. O sea, andábamos de caso, tirábamos piedra a los mangos. Entonces, si hubiese sido ahora, nos diagnostican de tratarnos por déficit de atención y nos meten en Ritalin. ¿Usted sabe lo que es Ritalin? Anfetaminas. Millones de niños en el mundo que son normales. Porque, ¿qué es lo que es la niñez? Escudriñadora y transgresora. El proceso para mejorar eso es la educación de los maestros, pedagogos, de sus padres, sus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que le vamos a dar anfetamina a todo el niño que normalmente es inquieto o que se queda abstraído en su… ¿Cuántas veces todos nosotros no nos quedamos absortos con un pensamiento, viendo las nubes, cuando teníamos 15 o 16 años? Y eso era enfermedad, esa era la normalidad, por Dios. Es muy bueno tirarse en la noche en el monte a ver las estrellas y ver cómo se forman constelaciones. Ah, entonces tiene un déficit de atención porque no pone atención al maestro. Además, perdón los maestros, hay maestros que son tan aburridos que a cualquier arma le ponen atención. Entonces, pero seguimos diciendo que nos basamos en evidencias y resulta que las mismas evidencias no las queremos aceptar. ¿Qué dicen las evidencias? Que los placebos, sustancias inertes, se muestran superiores a los antidepresivos en muchos estudios. Pero además, que los fármacos que usamos son iatrogénicos, es decir, que causan daño. Por lo cuanto violamos nuestro juramento del primum non nocere. Primero no hacer daño. Ah, no, pero nosotros seguimos diagnosticando y ofreciendo medicamentos. Ya sabemos que los antidepresivos producen disforia tardía a largo plazo. Los antipsicóticos disquinesia tardía, que son movimientos anormales. Y que además los neurolépticos producen atrofia cerebral, como descubrió Nancy Anderson. No por la enfermedad, por el medicamento. Ahí está la pérdida de 3% anual de materia gris en el uso de neurolépticos. Está documentado como evidencia, pero las evidencias que nos gustan son otras. Las que nos niegan, las ocultamos. Y eso lo ocultó la industria farmacéutica durante 40 años. Aquí están los cerebros normales. Fíjense que la misma pérdida de materia gris. Volvamos a la reacción de los medios. Recuérdense que les dije que neurosis desapareció porque se banalizó. Y el DCM no se ha banalizado. El The Economist dice que el DCM-5 en el consultorio de psiquiatría infantil va a servir para matar cucarachas. O para que los médicos leyendo el DCM-5 le abran la boca al niño y le rellenen de anfetaminas. Que si queremos Biblias científicas, cosa que no puede existir, entonces que tomen el origen de las especies como Antiguo Testamento y el DCM-5 como Nuevo Testamento. Hay una campaña de no comprar el DCM. Entonces se supone que va a bajar las ventas y estamos esperando que a las psiquiatras y psicólogas le van a hacer una oferta de que por cada DCM que compre le van a mandar una crema antiarrugas o humectante de DCM. Las tazas de Lulufaú, la conocen, ¿verdad? Esas tazas. Ya hay una que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo leas en el DCM-5. Y en España son cáuticos. La mamá va para afuera y dice, Manolito, la mamá va a un momento a comprar vino, cigarrillos y a la farmacia a por mis pastillas. No vaya a fumarte un porro de marihuana y el niño sorprende y dice, no mamá, ya va a comprar una cantidad enorme de droga a la calle, vino, cigarrillos y en la farmacia los psicofármacos. El Congreso Nacional de este año de Psiquiatría Española, fíjense que ha tomado como lema, de la clasificación a la persona y eso es lo que tenemos que hacer, volver a la persona humana. Ahora, se ve el movimiento, mire, es un cuasicristal y el movimiento parece unos fractales, un movimiento fractal porque son formas que se autorrepiten a sí mismas a diferentes escalas. Pero está aquí para que ustedes sepan que ahí no hay ningún movimiento, ahí lo que hay es una ilusión óptica, esa imagen de cuasicristal es estática. Pero la vemos en movimiento. ¿Por qué está ahí? Para que sepamos de una vez por todas que no podemos confiar en nuestra observación. Nuestra observación no es objetiva, nuestra observación está cargada de subjetividades, de prejuicios y para poder tener un trabajo científico serio, lo primero que hay que hacer es desprejuiciarse. Ya hay un comité internacional, como ustedes habrán dado cuenta, de respuesta al DCM-5, que es poco sólido, poco fiable, clínicamente arriesgado, etiqueta a personas incorrectamente, hace tratamientos innecesarios y debía recursos del Estado y de la familia hacia donde no vamos a tener soluciones. ¿Cuál es la respuesta dominicana? Bueno, Allen France hizo 19 críticas demoledoras al DCM-5 y ante la decisión de los institutos nacionales de no financiar investigaciones que utilicen las categorías del DCM-5 allá, debido a qué? A su falta de validez científica. La comunidad de la salud mental dominicana está obligada a tomar medidas a favor del pueblo dominicano, formar el Comité Nacional, como lo hemos hecho, para hacer una guía dominicana de estadística y diagnóstico de los tratos no mentales GDI-1, incorporar al trabajo del Comité a la Dirección de Salud Mental, al Colegio Médico Dominicano, Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Colegio Dominicano de Psicólogos y Sociedad Dominicana de Psicología Clínica, que ya están integrados en el comité con delegados. Y debo decir que algunas universidades nos han acogido, como la Universidad Católica de Santo Domingo, a través de la Escuela de Psicología que dirige el doctor Ángel Almanza, de aquí presente. Abrir un debate nacional. Ya llevamos tres actividades en la Católica, esta de ahora, que ha sido la mayor, porque llenar este salón, les anuncio que no es nada fácil, pero con una ayudita de amigos y de Dios, aunque la lluvia quería impedirlo, aquí está lleno el salón. Colaborar con el Estado Dominicano para aprobar, por el Consejo Nacional de Salud, el reglamento de la Ley de Salud Mental 1206. Realizar la encuesta nacional de salud mental, que no se ha hecho nunca. Adoptar un enfoque transdisciplinario. Lograr poner en marcha un sistema de certificación y recertificación profesional, para garantizarle al Estado y al pueblo dominicano que ese individuo que tiene un consultorio abierto, que trabaja en un hospital público, está actualizado en su ciencia, porque es muy bueno graduarse de psicólogo 20 años atrás y no haber ido jamás a un congreso, ni a un simposio, ni haber escrito un artículo, ni haber leído una revista moderna de su especialidad. De manera que hay que recertificar a todos los profesionales. Adoptar el enfoque transdisciplinario, con filósofos que tenemos, sociólogos, estadígrafos, comunicadores sociales. Y, claro, como ha surgido un imperialismo biologicista y farmacológico, he llamado a una revolución científica, que tiene de bueno que no hay sangre. Debemos reorientar la formación de nuestros residentes también, para que vean que los trastornos mentales son de naturaleza compleja y responden a condiciones de azar e incertidumbre. Enseñamos los aspectos biológicos, pero enlazados con los factores psicosociales y espirituales. Décimo, como es la más grande tarea que se le ha presentado a la comunidad de pensadores de la salud mental, hemos dedicado esta revolución a la memoria de Juan Pablo Duarte en el bicentenario de su nacimiento. Para lograr nuestros objetivos necesitamos la unidad y cooperación de todos los psiquiatras, psicólogos, enfermeras, residentes, filósofos, sociólogos, comunicadores sociales. Punto subvencivo. Ese punto subvencivo es que los finales en la complejidad son abiertos. Es decir, que caben todavía ahí poetas, escritores, todo el que tenga algo que decir. Imbuidos todos, sí, de humildad y paciencia, que son características propias de la transdisciplinariedad, porque no estamos acostumbrados a dialogar con matemáticos, con biólogos, sino solamente con el ámbito de nuestra propia disciplina. Nosotros pensamos en la diversidad y la unidad de la humanidad. Creemos que es posible la libertad y además queremos religar, parece que está hablando Edgar Morán, religar lo que estaba desunido. Consideramos que la rebelión es sana, pues no hay nada sano en adaptarse tranquilamente a una sociedad profundamente enferma, nos enseñó Cristina Murti, la sociedad en la que está enferma. Una salud mejor, mental mejor, es posible. Gracias por su paciencia. Gracias. Muy buenas noches, tengan todos. El doctor Carlos de los Ángeles y yo llegamos al país casi en la misma fecha, de dos países diferentes, especializados. Yo no sabía que él se iba a poner bravo con la psiquiatría, porque el hombre acabó con los psiquiatras. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Rojas por la invitación y al doctor Carlos de los Ángeles, honorable señora vicepresidenta. Yo voy a comenzar una breve intervención con dos frases, que con ellas mismas terminaré. Si volviera a nacer, volvería a ser psiquiatra. Y en segundo término, que la psiquiatría no está en crisis. La psiquiatría está en un desarrollo evolutivo, dialéctico, cada vez acercándose a ser más científica. ¿Ustedes se imaginan que casi la mitad de los seres humanos adultos tiene alguna de estas condiciones en este momento que yo hablo? O problema de alcohol y droga, o problema con el suicidio, que es una de las primeras diez causas de muerte a nivel mundial. O son esquizofrénicos, o tienen un trastorno por ansiedad, o tienen otros desajustes que lo hacen infelices, a pesar de que puedan tener todos los bienes materiales imaginables. ¿Quiénes son los actores médicos, agentes de salud, que intercambian con esas personas? Los psiquiatras, los psiquiatras. En América Latina somos unos 60.000, concentrados principalmente en Brasil y Argentina. Pero con todos los psiquiatras que hay en el mundo, tenemos un déficit de un 60 a 70% de psiquiatras. En la República Dominicana somos un poco más de 200, concentrados entre Santiago y la capital un 75 o más por ciento. Estamos agrupados en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, cuya secretaria general, Marisol Taveras, representa a su presidente aquí, el doctor Vicente Vargas. Pero ese cuerpo de conocimiento para enfocar una conducta, modificarla y llevar al ser humano un equilibrio, no ha sido casualidad. Porque en la tribu primitiva siempre existió alguien, llámese chaman, llámese brujo, que contuvo al que estaba descontrolado. Y los cráneos que aparecieron trepanados nos dicen que el hombre siempre buscó en el cerebro la causa de estos males. Son las crisis sociales y las contradicciones sociales las que modifican el conocimiento y las prácticas sociales. Y salud no escapa de eso. En el marco de la Revolución Francesa, ¿qué hizo Philippe Pinel? Le quitó los grilletes a los enfermos mentales. Cada vez que la psiquiatría dio un paso, eran por razones económicas, sociales o políticas. Por ejemplo, el debate que se da ahora en los Estados Unidos, fármacos versus psicoterapia, psicología versus psiquiatría, no es un debate humanista, es un debate netamente económico. Junto a los alimentos, los armamentos, en esos tres lugares están los psicofármacos. ¿Y qué nos haríamos los psiquiatras sin una tableta para la ansiedad? ¿O qué nos haríamos con tabletas que son realmente maravillosas para que uno que está hablando disparate, oyendo voces, o que se quiere matar, o que va a matar a la abuela, no tome una, dos o tres tabletas o una inyección para controlar? Ya lo dijo Michel Foucault, la psiquiatría es control, castigo, y lo que más se parece a la psiquiatría manicomial son las cárceles. Pero, ¿de dónde salen las ideas, las directas y las equivocadas? De aquí, del cerebro. Y el que está escuchando una voz y lo mantiene, o el que tiene una idea errada creyéndose que es Napoleón, tiene un disturbio bioquímico dentro del cerebro. La psiquiatría no está en crisis, la psiquiatría está avanzando. Los manuales que clasifican las cosas, llámese Kepler, Linneo, en el pasado, es porque no queremos esta torre de Babel que presentó Carlos. Que dicho sea de paso, Carlos, que llegamos junto al país, es uno de los psiquiatras más conceptuosos, más estudiosos, que tenemos a mucho orgullo en la comunidad de cientistas mentales del país. Entonces, los manuales, como el DSM-5, obedecen a tres características. Primero, la necesidad de la industria farmacéutica de imponer modas en la receta, y es un problema económico-político. Segundo, la necesidad de ponernos de acuerdo para decir qué es ansiedad para ti, qué es alucinación, qué es delirio, qué es para ti una mitomanía, una fobia, una obsesión, es la búsqueda de un lenguaje universal en China, en Rusia o en Santo Domingo. Y en tercer término, los países organizados necesitan un instrumento legal para vincular el derecho, el delito y la pena a una conducta desviada. Fíjense que, y aquí hay abogados, cada vez que un criminal, un homicida o alguien mata ocho, diez en Estados Unidos, dicen, podría ser un eximente, es un atenuante, o es una complicación de su enfermedad. Trastornos tan complejos como la psicosis puerperal, es decir, esa depresión mayor que viene después de un parto, acaban de ser revisados mundialmente y se llaman trastorno peri-embarazo o peri-puerperal, porque se ha visto que la mujer, desde que sale embarazada, cuando tiene un parto y después del mismo, puede tener afecciones mentales importantes. Señores, las depresiones nerviosas causan a nivel mundial billones y billones de pérdidas por ausentismo laboral, por los suicidios que se producen vinculados a ella y, en tercer término, por el sufrimiento de la familia completa que tiene un hombre que no produce nada, acostado, llorando, una semana completa. Yo creo que cuando Ronald Reagan se paró en los Estados Unidos y admitió que estaba iniciando un Alzheimer y se retiró de la vida pública, surgieron cinco confederaciones y ONG para estudiar lo que inició como la década del cerebro. Es cierto que los psicofármacos tienen efectos secundarios, como lo tiene la aspirina, como lo tiene un antibiótico, pero ¿qué es preferible? ¿Un control químico de una conducta que rompe el seno familiar, académico y laboral, o quedarse simplemente aconsejando? Señores, más de la mitad del que necesita ayuda profesional en salud mental recurre a brujos, a sacerdotes, recurre al pastor o recurre sencillamente a lo mítico, porque desde el origen de la humanidad el quebranto mental ha estado asociado o al maleficio, o al mito, o a un ser superior que es el que guía a todo, dependiendo de nuestra creencia. Yo creo, para concluir, que la psiquiatría es la más joven de las especialidades médicas. Es la de más futuro siempre que sigamos buscando las causas y el origen de las enfermedades mentales. Y está expuesta a las contradicciones económicas y sociales de los sistemas políticos, porque el psiquiatra también es un ser social. Y no es capaz de cambiar la sociedad, no, pero es capaz de retornar la felicidad a millones de gente que sufren. Termino como planteé que iba a terminar. Si volviera a nacer, volvería a ser psiquiatra. Y termino diciendo que la psiquiatría está en pleno ojo y en pleno desarrollo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme. Para mí, comentar la exposición del doctor Carlos de los Ángeles me es fácil y me es difícil. Me es fácil porque el doctor Carlos de los Ángeles y yo somos de los precursores del Comité Nacional para la guía estadística y diagnóstica de los trastornos mentales. De manera que todos sus argumentos y toda su exposición en general es compartida por mí. En ese sentido, me es fácil decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Carlos de los Ángeles. pero me es difícil porque yo no puedo pararme ante ustedes a repetir lo que él dijo. De manera que voy a enfocar la base de su exposición en torno a lo que es la situación de la psiquiatría en la sociedad dominicana. Voy, sobre todo, a tomar como referencia uno de los aspectos fundamentales de la exposición del doctor Carlos de los Ángeles en el sentido de que actualmente se ha privilegiado la atención médico-psiquiátrica individual y se ha dejado a un lado la concepción biopsicosocial. si bien es cierto como dice el doctor Meya que la psiquiatría es muy nueva aunque no es la más nueva pero es muy nueva de las especialidades médicas la psiquiatría tiene un pasado largo aunque su historia sea corta y su pasado está íntimamente vinculado a la comunidad y eso no se puede perder y eso es parte de la crisis de la psiquiatría en la cual se quiere hacer un enfoque puramente biologicista olvidando los aspectos fundamentales del ser humano que son lo psicológico y lo social porque ahí nace ahí hace familia ahí trabaja ahí estudia y no es verdad que con un enfoque puramente biológico se puede avanzar en la psiquiatría porque es una mesa de tres patas y faltándole dos se va a caer. En nuestro medio la psiquiatría el modelo de salud mental está basado en la atención hospitalaria tanto en el hospital psiquiátrico Padre Villini que por suerte es el único que existe en el país como en los servicios de salud mental en los hospitales generales más grandes. Pero esa es una psiquiatría basada en la prescripción de medicamentos no es una psiquiatría vinculada a la comunidad en que vive esa persona ni siquiera a su familia en el país existen centros comunitarios para nuestros 10 millones de habitantes hay tres centros comunitarios uno en Gualey otro en Jaina y otro en los cocos de Pedro Brand y esos centros comunitarios tienen como objetivo fundamental la promoción de la salud mental y la prevención de la enfermedad mental trabajan con las familias con la mujer embarazada con los niños con los adolescentes con los envejecientes pero no cuando están enfermos cuando están enfermos van al psiquiatra que tienen que ir es en la comunidad conversando con ellos discutiendo con ellos dándole oportunidad a que se desarrollen física y mentalmente y nosotros tenemos una gran deuda con el pueblo dominicano porque me refiero desde el punto de vista de la salud mental porque lo que hacemos porque lo que damos es un servicio puramente de atención individual basado en el medicamento pero no nos comprometemos con la comunidad y necesitamos integrar a los ayuntamientos y a los distritos municipales no solo los municipios sino los distritos municipales y toda la comunidad en general para ver si en cada una hay un centro comunitario de salud mental no sé cuántos de aquí saben que existe una ley general de salud mental es rarísimo porque esa ley salió y nadie habló de ella no la atacaron en este país pero tampoco la defendieron todavía nadie sabe que existe es una ley muy buena la 1206 donde hay aportes importantes entre ellos convertir la dirección de salud mental en viceministerio de salud mental crear la red nacional de salud mental está el respeto a los derechos humanos del enfermo mental las condiciones en que debe estar el hospital de salud mental que por ley ya no se llama hospital psiquiátrico padre villini sino centro de salud mental padre villini pero eso ni los médicos que trabajamos allá lo sabemos nadie le hace caso a esta ley pero esa ley que fue promulgada por el presidente leonel fernández en el 2006 en ese mismo año 2006 las autoridades se preocuparon porque tuviera su reglamento y el y el y la comisión ejecutiva para la reforma del sector salud contrató a una persona para que hiciera el reglamento y esa persona lo hizo lo tengo en mis manos pero si no se para que la ley entre en vigencia hasta que no haya reglamento no la ley no entre en vigencia está hecho desde hace siete años nadie sabe que existe y entonces pienso que eso es un una cuenta que tenemos que pagar a la sociedad dominicana en resumen lo que quiero decirles es que es necesario mantener el enfoque bióxico social del ser humano que debemos involucrarnos en rescatar la psicopatología que es la piedra angular de la salud mental que debemos comprometernos en la formación de un residente de un residente de psiquiatría que pueda finalmente recibir el título de especialista en salud mental comunitaria neuropsiquiatría y psicoterapia que son las tres bases que fundamentan el ejercicio psiquiátrico aunque solo se está privilegiando a la atención individual ya hemos hablado habló también el profesor de los ángeles del comité nacional para la guía dominicana de estadísticas y diagnósticos de los trastornos mentales que debemos fortalecer todas las instituciones comprometidas con la salud mental también el doctor de los ángeles habló de la certificación y recertificación para el ejercicio profesional la sociedad dominicana de psiquiatría me ha designado a mí para que me ocupe de eso estamos trabajando junto con el colegio médico dominicano porque el colegio médico quiere que sea todas las especialidades que todos los médicos tengan por obligación que tener su certificado pero cada equitiempo recertificar ese título demostrar que está al día en los conocimientos de manera que ojalá que la exposición del doctor Carlos de los ángeles florezca para bien de la salud mental del pueblo dominicano gracias muy buenas noches saludando a la vicepresidenta de la república para para mí es un honor como psicólogo saludarle esta noche y a todo el público que nos acompaña resulta que estamos hablando de la crisis de la psiquiatría y la psicología y yo estoy en desventaja porque resulta que son tres psiquiatras yo solo soy psicólogo el único y resulta que ellos están conversando acerca de la crisis y del uso de los elementos biológicos de los medicamentos para el tratamiento de las alteraciones mentales entonces tenemos que aclarar algunas cosas y antes de esa aclaración yo quiero enfatizar lo siguiente en el año 2001 se creó el colegio dominicano de psicólogos por la ley 2201 que a propósito saludo a su presidenta la licenciada Malta Pérez que está con nosotros y esta ley establece que los psicólogos somos los asesores en salud mental del estado pero resulta que nunca no han tomado en cuenta de esas cosas que pasan en nuestro país ¿por qué? porque hay una situación que planteaba el doctor se supone que nosotros debemos prevenir los trastornos mentales se supone que con la nueva ley de salud la 8701 la 4201 hay tres estamentos de intervención atención primaria secundaria y terciaria se supone que los psicólogos en este momento debiéramos estar masivamente en la atención primaria y esa realidad no existe esos programas de prevención de suicidio los programas de prevención de uso de droga los programas de reducción de la violencia los psicólogos somos especialistas en el diseño de estos programas pero resulta que hasta este momento nosotros no no estamos integrados no nos han integrado y esfuerzo hemos hecho y seguimos haciendo para que los psicólogos puedan ser realmente considerados y incluidos en estos programas yo pienso que con el tema que estamos tratando yo pienso que la psiquiatría y la psicología y a veces yo discuto con con algunos compañeros y establecido probablemente voy a sentir el rechazo de los colegas a veces yo digo que la teoría de la psiquiatría se la ha facilitado la psicología en términos de las explicaciones no desde el marco biológico obviamente sino desde el marco del concepto de la psiquis humana cuando nosotros hablamos de procesos cognoscitivos cuando nosotros hablamos de procesos mentales estamos hablando de sensaciones percepciones estamos hablando de pensamiento estamos hablando de memoria de aprendizaje de lenguaje y hay toda una explicación dentro del mundo de la psicología que lo establece ¿por qué? porque el colega Carlos de los Ángeles nos decía en su conferencia que bueno ¿y qué pasa si hay problemas con los psiquiatras qué pasa con los psicólogos que no somos ni médicos ni psiquiatras? me dio en el corazón entonces porque entiendo yo que nosotros tenemos como psicólogos un papel preponderante en lo que es la intervención de la gente de las personas y esa intervención nosotros tenemos la fortaleza de saber que a través del habla del lenguaje nosotros podemos llegar a la gente y transformarla y que nosotros podemos realizar sin medicamento lo que los psiquiatras necesitan usar por lo tanto estas por lo tanto yo pienso que en el plano técnico esta discusión que hay a nivel mundial es favorable porque como decía César permite que nosotros podamos seguir haciendo ciencia y podamos seguir buscando las dificultades humanas que sociedades en fracaso como la norteamericana la sociedad que no nos presenta un prevenir favorable para que el ser humano pueda seguir creciendo nosotros podamos encontrar los elementos que den la fortaleza para ese ser humano que debe seguir en la tierra por siempre ese ser humano con las capacidades que los psicólogos que los que los formadores de conducta debemos hacer porque yo pienso que independientemente del rechazo de la formulación de los 19 errores que se han planteado en el DCM5 yo pienso que para nosotros los psicólogos si nosotros tenemos una buena formación universitaria si nosotros tenemos el pensum adecuado a los tiempos adecuados este juicio clínico que nosotros tenemos que hacer para hacer un diagnóstico eficaz simplemente el DCM revisado o el DCM5 pueden ser simples referencias que nosotros podemos utilizar como un instrumento más no como una determinación a ser y yo pienso que en ese sentido los psicólogos estamos claros en términos de lo que podemos utilizar lo que debemos utilizar con estos instrumentos que obviamente han permitido que por primera vez los psicólogos y los psiquiatras estemos haciendo una plataforma de salir al frente a nosotros poder explicar las conductas nuestras que es lo que pasa y yo siempre repito lo mismo porque que nosotros decimos que fulana es como media loca de donde sale el medio y no el entero de estas explicaciones que nosotros tenemos que buscar para identificar nuestro comportamiento como caribeño como dominicano como perteneciente a una media isla con todas las características que nosotros tenemos y yo felicito y estamos de frente el colegio de psicólogos la sociedad dominicana de psicología clínica estamos en frente con los colegas psiquiatras porque entendemos que esta fortaleza debemos darnosla y esta es una oportunidad de crecimiento esta oportunidad de crecimiento debe estar sobre esas inquietudes de los colegas en cuanto que hacer que plantear cual es la discusión beneficiosa que nosotros tenemos que tomar que nosotros debemos hacer para que la psicología la psiquiatría pueda seguir creciendo y pueda ser permanentemente respetada y pueda realmente nosotros podamos contribuir con la salud mental de nuestro pueblo dominicano muchas gracias bien gracias